Víctor López Leiva, ¿Cómo le va secretario? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, mi querido Humberto, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar con tu amplio auditorio, estimado Humberto, a tus órdenes, muchas gracias. Enterados, enterados del ejercicio de este día, pues ya todo listo y preparado para esta, que es Expo Alimentaria Feria de los Productos del Mar, ¿Cómo podríamos presentarlo con la ciudadanía, secretario? Como la Expo Acuícola y Pesquera Tianguis Cuaresma dos mil veinticuatro, es la exposición comercialización de todos los productos pesqueros y acuícolas que se producen a lo lancho y largo de nuestro estado, mi querido Humberto. Nos dijo usted la última vez que platicamos que en este ejercicio estarían no solamente los productores, sino también cocineras, cocineros que preparan a la usanza de cada región los productos acuícolas. Es correcto, el día de hoy, en un trabajo coordinado con el H Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a partir de las nueve de la mañana, aunque realmente la inauguración va a ser a las dos de la tarde por por cuestiones de agenda, este vamos a inaugurar formalmente la Expo Acuícola y Pesquera Tianguis Cuaresma dos mil veinticuatro. ¿En qué consiste? En que nuestros pescadores y acuicultores de las ocho regiones del estado puedan mostrar toda la riqueza gastronómica, toda la riqueza de productos de pescados y mariscos que se producen en nuestros quinientos ochenta y cinco kilómetros de litoral, desde Pesquería Trejo, Tapanatepec, hasta el Callejón de Rómulo, Santo Domingo Armenta, cientos en las ciento cincuenta mil hectáreas de lagunas costeras, en las ochenta mil hectáreas de presas y embalses interiores, y en las catorce cuencas hidrológicas. ¿Qué es lo que producimos ahí? Mojarra, camarón, pulpo, ostión, barrilete, atún, curvina, trucha, rana, toro, robalo, huachinango, cocinero, langosta, jurel, sierra, cazón, pargo, y muchas otras especies. ¿Qué es lo que se va a exponer? Productos frescos, enteros, filetes, postas, lonjas, ceviches, empapelados, a las brasas, caldos, minillas, cocteles, aguachiles, tamales, pescados fritos, al mojo de ajo, al horno, al vapor, ahumados, marinados, sashimis, hamburguesas para los niños, entre otros tantos productos. Entonces, existen cincuenta pescadores y acuicultores, prácticamente de todas las regiones, de Acatlán, de Pérez Figueroa, de San Lucas Ojitlán, de San Pedro Iscatlán, de Santa Santa María Tonameca, de Tehuantepec, de San Francisco del Mar, de Santa Getúlvis Miramar, del Morro Mazatán, de San Pedro Pochutla, de Santiago Testitlán, de Santa Catarina y Cepeji, de Astata, de Juchitán, de Pinotepa Nacional, de Santo Domingo Armenta, de aquí de Cimatlán de Álvarez, de Santa María Colotepec, de Puerto Escondido, en fin, de todas las regiones donde se produce, se producen nuestros pescados y mariscos. Entonces, estamos invitando a la ciudadanía para que hoy jueves veintidós de febrero, mañana viernes veintitrés de febrero, y sábado veinticuatro de febrero, en la Plaza de la Danza, en nuestra ciudad capital, acudan con la familia a conocer muchos, muchas especies que regularmente no conocemos, porque pues a veces, pues por nuestras mismas limitaciones, no, no conocemos más que la mojarra, la trucha, el huachinango, pero hay muchísimas especies que no conocemos que se produzcan, se producen en nuestras costas, en nuestros cuerpos de agua, entonces, también va a haber talleres para niños, también va a haber mesas de negocio, va a haber mucha música, va a haber mucho folclor, porque al final del día, pues somos folclor, somos música, hay mucha cultura en Oaxaca, mi querido Humberto. Pues está usted viendo que de por sí es chillón el chamaco y todavía lo pellizcan, pues si de eso andamos buscando. Oiga, secretario, dependiendo del éxito de este primer ejercicio, pues revisarán si se puede extender más días, si se puede replicar para el próximo año, en más fines de semana durante la cuaresma, vamos, me refiero a que dependerá mucho de la respuesta de la ciudadanía o la exigencia ciudadana para que no se concentre solo en tres días. Claro, 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 la idea es que ahora tenemos una limitación ahí, que vamos a ver cómo la podemos solventar sin violentar la ley, que es la veda electoral. La veda electoral, este, inicia el primero de marzo, y entonces se prohíbe que puedas, este, hacer eventos masivos, difundir actos de gobierno para influir de alguna manera en el proceso, entonces por eso lo estamos haciendo este fin de semana, pero por supuesto que esperamos poderlo hacer más días, pero sobre todo también en las colonias más populares de nuestra ciudad capital, de los municipios conurbados, como es Pueblo Nuevo, Eladio Ramírez, López, San Juanito, en fin, poder llevar productos, vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, porque la idea es poder comercializar de manera directa de los pescadores, de los pescadores, de los acuicultores, con la ciudadanía de Oaxaca y de los Valles Centrales, por supuesto que están cordialmente invitados los empresarios, restauranteros, este, los expendedores de servicios, los prestadores de servicios, para que le consuman a nuestros pescadores, a nuestros acuicultores, yo sé que ya tienen sus canales de comercialización muy bien establecidos, pero estos son productos oaxaqueños, y si consumimos lo local, la economía de nuestro estado, se continúa fortaleciendo. Pues ojalá que resulte, como todo mundo espera, en beneficio de los productores, para establecer los canales de comunicación, de comercialización, y tiene usted toda la razón, la ley electoral le prohíbe al gobierno hacer eventos, pero no se lo puede prohibir bajo ninguna circunstancia los ciudadanos, y si se hace alguna asociación civil, y son ellos los que convocan, ya sin complicaciones. Pero bueno, esa es tarea de ellos, para que se puedan organizar. Señor secretario, le agradezco, entonces, a partir de hoy, durante tres días, Plaza de la Danza, a partir de las nueve de la mañana. A partir de las nueve de la mañana, y los esperamos, te esperamos con todo el equipo de tu noticiero, mi querido Humberto, a las dos de la tarde, para que podamos degustar unos cevichitos, unos aguachiles, unos tamalitos, a ver qué, qué se te antoja. Entonces, por favor, para que vayas con buen aprendizaje. Ni lo digas, que ya estoy en camino, es más, llego a barrer antes. Gracias, secretario. Por favor, por favor, bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias.